¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie y comenzando este 2011, en los primeros días de enero, estoy iniciando una serie de tutoriales llamados Xeon Drupal, en el cual vamos a ver todos los pasos que tenemos que hacer para posicionar nuestro sitio en los buscadores, concretamente en Google, ya que sigue siendo y lo será por mucho tiempo más el número uno. Es un curso más que nada a nivel profesional, es para ti que ya te manejas con soltura en la creación de sitios Drupal, pero te queda esa parte, te cuesta esa parte, mejor dicho, de posicionar la página web. No es fácil, yo he aprendido a través de errores y por eso quiero hacer este curso para facilitarte la tarea y para que puedas evitar los contratiempos que tuve que pasar y veas de qué manera puedes reducir drásticamente la demora de una buena posición en los sitios de búsqueda. Este es el video de introducción, pienso yo que va a andar en torno de unos 15 video tutoriales, en el cual vamos a ver prácticamente todo, salvo la adquisición del dominio, vamos a ver cómo configurar los DNS de nuestro dominio, vamos a ver cómo instalar y no solamente de la manera típica, instalar nuestro sitio en local y en remoto por medio de cPanel. Si estás comenzando y no sabes mucho del tema, hay dos paneles para administrar un sitio web, un sitio web remoto. Los más conocidos son cPanel y Plesk. Lo voy a hacer a través de cPanel, ya que después de conocer los dos, sinceramente cPanel le da muchas vueltas a Plesk y es mucho más fácil de administrar y te va a agarrar muchísimo el tiempo, ya que le vas a dedicar una parte importante de tu día al manejo y la administración del sitio y realmente en eso cPanel no tiene competidores. Te voy a enseñar trucos también para facilitarte la tarea de webmaster. Vamos a ver un montón de módulos que nos ayudan en Rupal a poder posicionar bien nuestro sitio y el temario básicamente va a ser los módulos que vamos a necesitar. Vamos a ver cómo configurar Google Analytics, vamos a ver cómo utilizar la herramienta de Google Analytics, por lo menos lo básico, ya que es sumamente completa. Vamos a crearnos una cuenta y a utilizar la herramienta de Google Webmaster Tool, que es realmente fantástica. Vamos a ver cómo conseguir esas parlas que son las palabras claves. Vas a aprender a ver qué palabra es la que más te conviene utilizar. Vamos a ver lo que se llama la optimización por una página, que es fundamental. Vamos a ver cómo personalizar los títulos y sería bueno que ya en la introducción lo vayas entendiendo. A Google lo único que le importa, o mejor dicho, lo que más le importa es el título de la página. No le importan las etiquetas meta, en el contenido, solamente, o mejor dicho, el 90% de su búsqueda se centra en el título de la página. Mientras que si Ping, por ejemplo, y Yahoo le dan todavía bastante importancia a las meta tags. Si funcionó en los 90 y cuando Google surgió, cada vez tienen menos importancia, ya que Google no presta atención a las etiquetas meta. Vamos a ver cómo personalizar la ruta de los menús, cómo optimizar la ruta de los menús y cómo aplicar esta redirección, que es muy importante en Drupal, sobre todo para no tener contenido duplicado, ya que Google penaliza el sitio por el contenido duplicado. Vamos a ver cómo optimizar una página para un negocio local. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú vendes, por ejemplo, no sé, remeras, pero vendes solamente para una ciudad en concreta, por ejemplo, Montevideo, mi país, o Buenos Aires, o para Madrid. Y no te dedicas a vender al resto del mundo, por decirlo de alguna manera. Google y Drupal tienen formas de optimizar el contenido solamente para ese nicho, para ese target puntual. vamos a ver cómo optimizar la etiqueta header. Vamos a ver también cómo crear contenidos interesantes. Vamos a ver cómo crear y enviar enviar nuestros CIMAT a tanto sea Google, Bing como Yahoo. Vamos a ver el archivo robots.txt para controlar el acceso a los motores de búsqueda y indicarles qué dirección o qué directorios de nuestro sitio indexen y cuáles no. Esto es fundamental no solamente para el posicionamiento, sino para la congestión del tráfico del sitio. Vas a aprender cómo ver cuántas visitas del sitio son robots y cuántas visitas del sitio son personas. Y vas a ver que realmente el tráfico robots es muy importante, por lo cual también te quita ancho de banda. Vamos a controlar el acceso y asegurar nuestro sitio y a definir el dominio a través del archivo htaccess. Vamos a mejorar la performance de nuestro sitio para que optimice la carga de las páginas, ya que esto también es importante para Google. Vamos a hacer pruebas de nuestro SEO, a ver qué tan bien estamos o qué tan mal, qué es lo que nos queda por mejorar o dónde es que tenemos que prestar más atención. Vamos a ver más atención. Vamos a ver la optimización por ratio de conversión, que es muy muy importante. Como si todo esto fuera poco, vamos a ver cómo podemos asegurar nuestro sitio Drupal, cómo hacer las backups de formas muy amenas, muy sencillas. En estos cpanel, por lejos, nos facilita bastante la tarea. Vamos a ver cómo validar nuestro sitio W3, nuestros links, cómo chequearlos, cómo chequear el código CSS. ¿Qué más? Como si todo esto fuera poco. Veremos también cómo crear multisites para hacer nuestras pruebas en remoto antes de implementarlas en nuestro sitio y así no andar aprendiendo a golpe sobre la marcha. En fin, todo esto y algo más que quizás me esté olvidando en este video de presentación es lo que vamos a manejar. Por lo tanto, al terminar el curso, con solamente terminar el curso, mejor dicho, podrás adquirir un nivel mucho más profesional en tu tarea de webmaster. Como yo siempre digo, cuando un cliente me dice, yo ya tengo página web, no necesito una nueva, le digo, fantástico, su página es una entre los 100 millones de páginas web que hay. ¿Y por qué? Porque si no haces un buen SEO, la página no sale bien posicionada en Google. Por lo tanto, tu cliente, o tú, si lo deseas para tu negocio, en realidad no hiciste una inversión, sino que perdiste dinero. Si no sales bien posicionado, no atraes visitas. Si no atraes visitas, no vendes. Y si no vendes, no te entra dinero. Por eso, como yo siempre digo, el SEO es 100% una inversión. El cliente invierte en el SEO, gasta en contratarte a ti, pero lo que obtiene son ventas. Y eso es lo que toda empresa quiere, es el cometido de toda empresa. Por lo tanto, si tú a tu cliente le dices que le vas a aumentar realmente las ventas, seguramente te va a escuchar. Si lo convences o no, después será un tema tuyo. Pero créeme, hoy en día como está el mercado, todo el mundo, todas las empresas quieren aumentar las ventas. Cada vez hay más páginas web en la red y cada vez es más difícil posicionar el sitio. Por lo tanto, para que lo vayas masticando, por decirlo bien a lo bruto, recuerda que el pago por clic es temporal. El SEO es para siempre. Mi nombre es Charlie y nos estamos viendo en el próximo videotutorial.